En 2017, un extraño objeto de forma tubular que durante el año pasado atravesó el sistema solar podría ser una sonda alienígena enviada para estudiar la Tierra. Esa es la hipótesis de Shmuel Bialy y Abraham Love, investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. El cuerpo fue llamado Omoa Moa, mensajero o explorador en hawaiano. Al explicar el desplazamiento del objeto, los científicos admitieron la posibilidad de que la ruta de Omoa a Moa haya sido direccionada y no aleatoria. La razón de esta hipótesis es que el objeto se movió a una velocidad mayor de la esperada al alejarse del sol. Esa aceleración podría explicarse por la presión de la radiación solar, pero según los investigadores, eso solo es posible para cuerpos celestes que tengan una superficie grande y que sean muy delgados, lo cual no existe en la naturaleza. Omoa Moa mide unos 400 metros de largo y tan solo unos 40 de ancho. La teoría de los científicos de Harvard causó furor en las redes sociales, pero muchos de sus colegas tienen dudas al respecto. Alan Fitzsimons de la Universidad Queens de Belfast dijo que en el objeto se observaron características consistentes con un cuerpo similar a un cometa expulsado de otro sistema estelar. Gracias. 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 Gracias.